Saludos a mis estimados amantes de el Drinks que me dan, ya todos estamos aquí con nuestras cubitas listos para empezar este nuevo capítulo Si, un nuevo episodio de la primera temporada, chavos Y yo quiero preguntarle, ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Muy bien, wey, muy bien, gracias por preguntar, wey Yo siempre al pendiente de mis friends, de mis más que friends De mis más que friends, muy bien, si yo también, todo bien amigo, muchas gracias ¿Cómo estás Juan? Todo bien Cuéntame todo, vímelo todo Todo relajado Seguimos en... Aquí pasando la cuarentena En cuarentena En cuarentena Así es Wey, nos hace falta salir muy cabrón El estrés está acumulando ¿Vieron Lilo y Stitch? Cuando hacen la gráfica de Stitch Así nos está fundando el estrés La gráfica de Stitch Se nos está llenando, wey El pinche tubito En algún momento reventamos y ya valió madre esto Va a estar muy cabrón, wey Si llegamos a ese punto Por eso venimos a un drink Hay que sacar el estrés, wey Hay que relajarnos un poquito, wey Afortunadamente vivimos en el mismo espacio, ¿no? Estamos cuarentenados en el mismo lugar Sí, sí, sí No estamos infringiendo en nada Siempre respetuosos Al cien Al cien por ciento Siempre respetuosos Qué bonita playera, Miguel Traes el día de hoy Qué rosado Combina con mi tono de piel, amigo Qué buena Lo podrás botar Sí, parece chocotorro, amigo Wey, qué hora ha pasado con esos... Eso... Aún existen Todavía no te creas Y talmata, ¿qué tal el talmata? Ya no Sí, también Yo puedo hacer tu chocotorro, amigo No, no, mami Chocolate por dentro Mi botarga de chocotorro Más bien No, el pa' el... No, ni chocotorro, wey Tú estás mintiendo No, sí Severamente Para el siguiente podcast Les voy a traer un chocotorro Y un dálmata de estos peces Firmado ante el matario, wey Quiero que me... Quiero que sea cierto, wey Porque yo ya no he visto en ningún lugar Y vaya que he ido a tiendas Misceláneas, diversas Y tiendas de autoservicio, wey No hay nada, wey He comprado el pack de Wonder, wey Y no había ni mucho cotorro Y yo recordaba Que son de Wonder ¿Qué es de Wonder? Es la competencia de Marinera Sí, amigo Todavía venden los Twinkies O sea, pan blanco Wonder Pan blanco Wonder Patrocinador en los noventa y tantos De la NBA Exacto Ok, ok Conseguías tus... Estas madres para marcar tu sándwich Ah, exacto, wey Muy buenos, muy buenos artilugios ¿No? Si mismo te daba una bolsita Ah, también había Cipro Como de los empacadores De diversos, wey Hoy venimos a ver nuestra mala suerte ¿No? Nuestros malos momentos Recapitulando cuando no estamos en cuarentena ¿No? Todas las tragedias que nos pueden llegar a pasar Tristes Algunas con consecuencias Duras Severas, wey Graves No diría Porque nunca nos ha pasado nada tan mal No, no tan grave No tan grave No, es más como Lo más grave lo tiene aquí el señor, wey Que llegó a casi pisar la... La chela No, no, no Casi pisa cana, wey No mal Sí, no Era un accidente, wey Bueno, pero Pues a ver Cuéntame, amigo Cuéntame ¿Qué ha sucedido? ¿Tú crees que yo soy el maestro de los accidentes? Yo creo que eres el maestro de los accidentes Opino lo mismo, wey ¿Qué te ha pasado, wey? No, no es el maestro de los accidentes a nuestros papás Por eso estamos aquí No Nada planeado Todo accidentado Sí, wey Yo soy un pretexto Siempre lo he dicho Yo provoqué el odorio, ¿no? Yo también, wey Fue un pretexto para que mis papás se casaran, wey Aquel ya fue Pues dijeron, pues ya Sí, tú ya fuiste planeado, wey El pilón Ah, no La planeada fue Andrea No, también fue Andrea La planeada fue Andrea No, tú te chispoteas Exactamente Este, wey es un simicondón adelante Yo fui el que dijo Parale Ok, ok Cinco, wey O sea, tú veras cinco hermanos, wey Cuatro hermanos Cuatro hermanos Afortunadamente no Porque la economía está muy difícil, amigo Imagínate Si con tres mis papás la sufrieron ¿Cuál es Jordan? No, bueno, pero Sí, wey Ahí hubo un factor Ya me lo fue Pero ahí fue un factor Mamá Planificación familiar le llaman Mamá tuvo problemas en la pelvis Y dijo Hasta ahí Se acabó ¿Tiene los huesos? Pero no hay problemas de ese tema Pero cuéntanos, Miguel ¿Cuál ha sido una de tus experiencias, wey? ¿Cuál ha sido una de tus experiencias, wey? ¿Cuál ha sido una de tus accidentes que digas Wey No me la vas a creer Pero me pasó esto Wey ¿Cuál será, Miguel? ¿Pero qué quieres de la vida? De todos Empieza por una Empieza por una Empieza con alguna Yo creo que El que más me dolió Más feo sentí yo Cuando me golpearon el codo Casarme, ¿no? Casarme, ¿no? Untarme Ese fue mi peor accidente Más que accidente, error, ¿no? Porque fue la decisión Sí Me estampé, me maté Y me... Ah, te hiciste mierda Al muro con tensión llamado Vida, te hizo mierda, wey Pero estuvo bien, wey Porque le pisaste Y no le frenaste, wey No, pero tú sí le pisaste Hasta que chocaste, amigo Sí le metiste, pero Turbina, ¿eh? Che, Toretto se quedó pendejo Con ese accidente ¿Qué te digo? Pero saliste igual que Toretto Solo... Avante 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 Un poco desmadradito Y te tomaste una corona Siempre cuando una corona ¿Te voltearon el codo? ¿Quién fue esa tremenda barbarie? Pues estaba... Yo jugaba antes Fútbol americano, wey Ok Antes era una persona Fit que le encantaba El deporte, ¿no? Wey, creo que todos En algún momento Fumos piruga Y se perdió Yo sigo siendo fit No, amigo Pero bueno Pero sigue, amigo Entonces, pues En una de esas Pues Me aventé así Taquí Ah, yo lo abracé Con mis Fuertes brazos Fuertes brazos Y le dije No vas a pasar Y otro wey De mi equipo vino Y dijo Tampoco vas a pasar Yo te ayudo, Miki Pero le dio con el casco A mi codo Y me iba a sonar Y No, que dolor Pero que O sea, literal Tu brazo se iba para atrás Se me volteó Haz de cuenta Que la mano Va normal así Estaba al revés así Ay, no mames Y no te operaron ¿No fue operación o algo así? No, porque fue luxación Luxación es que se me Del hueso Se me sale del lugar Y se me va para otro lado Virga wey ¿Y qué fue el sátiro De tu coach? Pues No, pues en ese momento No me dolía Solo de repente Volteé Mi mano volteada ¿Qué puta impresión? Vivo mi codo En vez de verlo En la parte donde se ve Normalmente Lo vi hacia un lado ¿Y qué dijiste? Mierda Esto se jodió Soy megaman No, pues yo no sentí Que me dolió Porque me paré Y todo Y cuando quise subir Los brazos Como para sacuderme A la tierra del casco Subí los brazos Solo subió Pero el derecho No subió No, se me trabó Se me trabó Yo no podía subir Sí, güey Digo Me dolió otra vez Me dolió toda esta parte Y pues ¿Quién te la acomodó? ¿En el campo Te la acomodaron, güey? Vuelte sí ¿Quién te la acomodó? El doctor Había doctores Yo pensé que tu coach Jaló y dijo Miguel, muérdela Toda ya Con las películas ¡Vás a la verga! No, fíjate que Ya iban a seguir Y Miguel Con el brazo Yo así con una mano Cambio Cámbienme Cámbienme Yo estoy puteado Y el coach No mames No mames Miguel, tú eres el bueno Seguí a la jugada Y me tiré Porque no paraba La jugada Me tiré Allá medio campo Y ya ¡El doctor! Los árbitros Súper atentos Sí, güey Pero ¿Cuánta edad tenías? Como Diecisiete No, ya estaban los huevos Ya tenías los huevos en los huevos Pues en ese momento No me dolió No, pero se sufrió y valió Madre Después de coco Estás en caliente No, y ya pues me tiré Fue el doctor Y me empezaron a platicar ¿Sabes qué? No, el doctor me dijo No, te vamos a tener que operar El doctor era como el Era de Lips, güey Es el doctor Hevers, güey No mames Te vamos a tener que operar No se llamaba Pero lo que me estaba diciendo Pero pues como ya estaba como Focado al área médica Que quería estudiar Ok Entonces dije Pues sí, pues ni pedo Pues operé, güey Yo luego como que No, pendejo Me lo voy a dejar así Me quería como espantado Que me pusiera a pensar En otra cosa Que me diera miedo eso Porque me empezaron A agarrar el hombro Para que no me lo zafara Ok Y nada más vi como el doctor Y yo Verga Pero así duele Y te queda dolorido Obviamente Pues en ese momento No me dolió O sea, seguías caliente Pero después No, después se me entumió todo Se me contractaron Todos los músculos Quiero pensar Y no me pudieron enyesar Del inflamado Que se me puso el brazo Oh, me echó brasote, güey Uy, tenía un brazo de brazo Uy, qué chaquetero, ¿no? Estoy listo, ¿verdad? Uy, qué doloroso, güey Imagínate Me veía como Juan Con su tumor Guay Maldísimo No, no, yo no lo vi, güey Güey, ha estado genial Sí Mucho brazo Yo acabo de hacer papeles Ah, pero Tenía un tumor en el O sea, así es como Que comas espinaca Así en todo El premio para el mejor cosplay Es para Güey, yo me hubiera hecho lo mismo, güey Sin dudarlo Qué cosplay Por eso tienes que ser ahí Ok Yo hubiera sido tu Sí, güey Ya había visto tu cicatriz Pero Pues así estaba mamón Ah, que sí, viste Cuando te cortaron, ¿no? Me la quitaron Como un camarón A huevo, güey Al mojar Pero sí, sí, viste, ¿no? Cuando te cortaron, güey O sea, no, te pusieron una pantalla No, se me olvidó No mames, güey Yo me muero, güey Es que la enfermera No reaccionó Cuando el doctor ya estaba cortando Ok Enfermera, mierda Pinche trauma, güey Verga, güey Güey, yo veo que me están cortando Güey, no mames Intento pararme, güey No sé No sintió O sea, obviamente Te ponen anestesia Pero Pero tenías anestesia local, ¿no? O sea, no estabas dormido Estás todo ahí Estás todo pendejo Estaba viendo Dos ¿Qué vas a decir? No podías ni abrirla, ¿o qué? No, es que sí está muy En el video de Jordi Rosado ¿Sí lo has visto? Donde se está así grabándose Cuando le anestesian Se va a operar Y está Ah, sí, gratuito Yo creo que tengo Una anécdota parecida, güey Deportivamente No me ha accidentado Mucho afortunadamente, güey A pesar de mi estupidez A pesar de la genética, güey Pues no he tenido tantos, güey Me han salido buenas las patas, ¿no? Entonces me han roto Pero una vez en un partido, güey Pero lo más pendejo Fue que me esguincé solo, güey Jugando fútbol, güey Solo, güey Solo, solo Quise correr, güey Pero sí es muy aparatoso, güey Porque no mames Yo corrí, güey En el campo Juego de fútbol En campos de pasto, güey Ah, qué cool Saludos al Monterrey CR A mis amigos Qué cool Este Y Yo, güey Escuché como tronomito Yo pensé que lo había roto, güey O sea, escuché como Ok O sea, yo caminé O sea, pero fue en un hoyo, güey Yo corrí en una jugada Y todo mi Todo mi peso cayó en mi tobillo, güey Madres, güey Entonces yo oí, güey Como tronó, güey Pero o sea, no te caíste Seguiste No mames No me caí, güey Pero no mames Yo quería pisar Y ese día, pues Como mis amigos son muy responsables Pues teníamos nueve en el equipo, güey, ¿no? Ok Entonces me dicen, güey No mames Sí puedes, güey Sí puedes No mames Yo pasaba el balón, güey O sea, no me salí, güey O sea, yo con un esguinche de segundo grado Jugué todo No mames Eso te digo que es ¿Cuál minuto qué, güey? Veinte del primer tiempo, güey No mames, güey Duré todo el partido, güey ¿No? Porque éramos nueve Y empatamos Yo hice una gran salvada Aparte Entonces yo pasaba el balón, güey No mames Era como si le pegara una piedra, güey Yo pum, pasaba Y no mames Es un putazote, güey Pero como dice Miguel Te vas calentando Y luego Lo que me ayudó Creo que era que medio me vendaba Porque ni siquiera me sé vender bien, güey Entonces medio me vendé Y eso me ayudó un poco Pero no mames, güey Dije, huevo, güey Hibramos todo el pedo, güey Salí del campo Chingón Todo bien Me dolía, güey Pero pues me quité mi calceta Mi venda Gran error quitarme la venda, güey Sin pedos, güey No, 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 no Bien, güey O sea, medio morado Pero bien hinchadón Pero bien No hay pedo Corte, güey Cinco minutos O sea, pedimos el cartón de caguamas Fueron por él Y de repente Yo traía un pants, güey Con cierre Y traía unos conchitas Super exactos Me acuerdo La verga, güey Cuando empecé a sentir que me lastimaba mi tenis, güey ¿Qué pido? Una bola, güey Tenía una gran bola, güey Y así de verga ¿Qué me pasó, güey? Yo super Pero pues me dice el valiente No pasa nada No podía caminar, güey O sea, la neta No podía caminar Y llegué a la casa, güey Y pues me dice Mi mamá no estaba, güey Entonces le dije No, pues como que me guinché Tengo una bola Y me dice Esa mamá ¿Qué, güey? Eso es una albóndiga O sea, no, mamá Me parece albóndigón Y llegó a mi casa, güey Bueno, llegaron Porque estaban de hecho aquí con mi abuela Ok Y llegaron a la casa, güey Pues me llevaron a traumatología, güey No, mamá No podía caminar, güey Mi papá me llevó de caballito, güey Y una señora me decía No, no te preocupes No te va a pasar nada Y ella así No, mames Me van a operar, güey O sea, yo pensando Que no hay respuesta, güey Y la doctora No, güey Pues creo que No, ve tus ligamentos No, güey No, no creo que puedas jugar No, es todo en profesional, puta Es como tres meses Y ya así Pero se veía Según ella Mis ligamentos se veían así, güey A punto de romperse Sí, como hay Y así de Güey, solo me torcí, güey O sea, no mames Y no, güey Pero eso Lo mejor de todo, güey Fue que me estuve Un mes y medio incapacitado Y no fui a trabajar ¿No? Dentro de la legendaria La legendaria ferula De la muerte Que no servía de nada Porque la traía así, güey Como hablando O sea, yo caminaba Güey, dios Chantileva Güey Miguel iba por mí a la casa, güey En el Los martes El bocho, güey En paz descanse El bocho Los martes había un tianguis Hay un tianguis por mi casa, güey En Cuauhtitlán Este Y Miguel iba por mí, güey Y yo iba a las micheladas, güey En muletas, güey Incluso, güey De las micheladas Me decía Siéntate aquí, bro Siéntate aquí Y me ponían una silla Para mi pata Y una para mí, güey Y él venía, güey Así, güey Ya me dejé este, güey Güey, esa es una gran atención Al cliente, güey No mames La mejor, güey ¿Qué pasó? No, y la gente era muy Aparte, güey Miguel me acompañó A dejar mis incapacidades Al trabajo Un güey me subió Las escaleras O sea, si hay gente buena, güey Yo, porque aparte Mi pincha Un sourcing A un sourcing Mi agencia, pues Esa mamada Hijos de su pinche madre, güey O sea, güey Están viendo que tengo La puta pata, güey O sea, no mames Yo vivo en el norte, güey En Cuauhtitlán Y me voy a salir a Coyoacán, güey A dejar mis incapacidades No mames, güey No, güey Pues me pagaban el 60% Imagínate 300 en Uber No, pues no mames Estaba el cabrón, güey Ese güey me acompañó Pero hay gente buena, güey Me seguían el asiento O sea, veían que iban muletas Y es una putiza No te comprendo, güey No mames Yo terminaba hecho mierda Bueno, ni tanto Fuimos a dejar las incapacidades Y ahí nos fuimos a la frikipasa A comprar Pokémon Snap ¿No? No puede ser, güey Fuimos a un buffet Pero, o sea, sí es una putiza, güey Si no estás acostumbrado, güey La fuerza que ejerces Y así Pero hay gente buena, güey Me ayudaron a subir las cadenas del metro Miguel no me aguantó, güey Ese puto Me ayudó un señor Pero no querías que te cargara, pendejo Por supuesto que quería Por supuesto que quería Bueno, se están probando Se están probando Sí, ya van a dejar eso No, güey Le dije, pues te cargo, güey No, güey ¿Cómo crees? No, mames Yo te dije, no, mames No me vas a aguantar, güey No, mames No, mames No, no, no Porque a mí no me da pena nada No, mames El güey me conoce Y sí dudaría que te dijeran No, güey A mí fue porque Pues yo dije, no, mames No, no aguante Y un güey me dijo No, mames Súbete, güey ¿Cuánto puedes pesar? No, mames Y fue echando la tripa ¿Cómo ves si pesa? A huevo Puro cueso Puro cuesadito de hueso Pero, pues deportivamente Nada más eso Meter autogoles Fuerías penales Pero ahí fue accidentes Ok Todo bien Saldo blanco Saldo blanco Y yo cuando le mandé A mi jefa Le quedé a mi jefa a Bere Bere me esguinché el tobillo El puto a fútbol Así ya, güey ¿Cómo debe ser? Güey Bendito fútbol ¿Cómo ves? Otro un accidente ¿Tú qué te has zafado? ¿Tú qué te has zafado? Bueno, Tom, mames ¿Tú te has zafado? Yo no me he zafado nada No, güey ¿Está entero? No, no No, no ¿Está entero? Bueno De De zafaduras Bueno, pero estamos Recios, güey Porque yo he conocido, güey Es que no, mames Se caen a la menor provocación Se luxan el brazo, güey O sea, bichos pendejos Se pelean y se rompen la tradícula ¡Ah! Saludos al Diego Saludos, Diego Saludos al Diego No, güey Yo futbolísticamente, güey Me acuerdo una vez que Yo jugaba a Llanero, güey Pichos campos de terracería Pero jete, güey Al lado de un rastro, güey En el primer En el campo del medio, güey Donde había como La banca, si puedes decir, güey Donde todos los árbitros dejaban sus cosas Había unas varillas, güey Pues yo siempre jugué como de último hombre, güey Siempre fui el defensa El tronco, ¿no? No mames, güey Era que movía a todos, pendejo El troncazo El que gritaba, pero no hacía nada Mira, al principio sí, güey Era un troncazo, güey Pero ya después aprendí a jugar Y ya, papá era Muy bueno Era el Sergio Ramos, güey El Pumita Cabe aclarar, güey Que Miguel jugaba en la misma liga, güey Que nosotros, ¿no? Malo, era malo, Miguel Porque mi liga era una bajo De los tres Liverpool Yo era el capitán de esos Pumitas Era el líder El líder de esos Pumitas No, no Eras el líder Pero porque si no eras el líder Tu papá te gritaba No, mi papá me daba mis puntasísimos, güey No, mi papá sí se ponía mal Güey, pero creo que nuestros papás, güey Porque mi papá también se ponía bien loco, güey Al menos sí se ponía mal Cuando un día le decía, güey No quiero ir a jugar No mames, güey Era Pinche coscorrón Y órale, vámonos a jugar Entonces estaba ¿A ti te obligaban a ir al americano? ¿O sí te gustaba? Al principio, güey Al principio sí, sí O sea, sí te daba miedo Así eras putido Sí, me daba puto, güey ¿Tampoco a ti te va a encantar Que venga un cabrón Y te meta un putazo? Yo conozco a un amigo que sí Que moría por jugar el Pepe Tal vez al Pepe Moría por jugar Y sí lo logró Nunca lo vi, pero Bueno, era un infante Que no sabía de la vida Pero o sea, sí te gustaba, güey O sea, sí era como algo Que tú O sea, tú llegaste a pensar En que sí te podías Llegar a un buen nivel de eso ¿A un buen nivel? Sí A dedicarme a eso No, no, a dedicarte No, sino a un buen nivel O sea, ser como un güey pro Un güey de buen nivel ¿Jugar bien? Sí, sí lo intenté Que no quiso ¿Ya no quiso? Pero creo que sí tú hubiera dado Creo que todos perdimos ahí, güey Ese, en la prepa Fue donde yo corté el fútbol, güey Ese güey cortó el americano No, no, la prepa seguía En la Universidad de Socorro Lo corté Ah, la prepa así seguía Ese güey se iba a entrenar Ese güey se iba a entrenar Es que se los chingos de prepa Saludos a las 17 materias Cuatro añitos Y míralo, y míralo ahora Ahora listo, güey Porque en cuánto tiempo Pasaste todas las materias Que debías, güey ¿Se puede decir ya cuántas debías? En un año y 17 17 ¿Por qué era un secreto eso? Era un año Sí, pero se fue un secreto No, entonces ya lo pasé Sí, güey, ya se ha pagado Diecisiete, güey Yo me sentía mal Porque debía dos, güey Y creo que toda la carrera Era 36 materias Bueno, toda la prepa, güey O sea, reprobaste la mitad, güey ¿A qué verga ibas? ¿A comer vikingos, güey? Con el güey del Caguán De Emprende del Desecho No, los vikingos No, los cuernitos vaqueros Los cuernos vaqueros Sí O sea, que ibas a deber 32 materias, mamón O sea, ¿cuánto? ¿Cuál fue tu máximo, güey? Diecinueve Diecinueve a la verga O sea, pero ¿cuántos se te acumularon? No, mames No tenía Diecisiete al final, güey Pero o sea, pero Tenía un año para pasar, güey Pero por decir por semestre ¿Cuántos? ¿Qué? O sea, ¿cuántas clases daban? ¿Siete, no? No, pues es que, por ejemplo La más baja que tenía Era Matemáticas II, güey Que no pasé, güey No, pero por semestre ¿Qué te llevabas? ¿Tenías materiales? No, es que depende La primera El primer año no me llevé ninguna Ah, serás listo No, serás listo Bueno, primer semestre No estaba maleado O sea, pero todo tu grupo Amigos debía Segundo semestre me llevé Sí, la mayoría O sea, todos debían de a diecisiete No, creo que yo era El que más me pasé de verga Ok Pero todo tu grupo de amigos Todos son profesionistas, ¿no? O sea, la mayoría O algunos de esos Que debían de diez De diez para arriba Sí Sí, todos tienen carrera O trunca Ya la acabaron O están en eso Bendito pase directo, ¿no? Si no todos hubieran terminado Como el pavo Yo sufriendo Con un puto examen, güey Ya, ni lo pasé Bueno ¿Por qué quieres el pobre? Por eso me quieres hacer influencer Fue un gran accidente, amigo De probar diecisiete materias No, pero ese fue un accidentazo, güey No, pero sí me aplicó Te digo que la más cabrona O sea, lo más que me nomé Fue todas de un semestre ¿Pero qué? ¿No entrabas o qué pedo? No, güey ¿Qué hacías en el CCH, güey? No, pues no iba, güey O sea, ahora más iba O me iba a otro lado O sea, andaban insurgentes Entonces, pero Verga No, o sea ¿Y no podías ir saliendo, güey? El pedo estaba en la tarde Estabas en la mañana, ¿no? No, es que luego me iba el miércoles, güey Y ya no regresaba hasta el viernes, güey Verga Un loco, un loquillo ¿Por qué crees que mi mamá luego te dice Que fue mi peor época? No, la peor de las peores Yo ya te conocí Ya cuando ya las ibas pasando Sí Y ya cuando ya se enfocó, güey Ese año estuvo recio ¿De cuántos extras metías por día o qué? Más o menos O sea, ¿y tú no lo pasaste de una? ¿O sí hubo uno que repetiste? No, pues por ejemplo Estadística 2 no lo podía pasar Y Matemáticas 2 ¿Cuántas veces lo hiciste ese? Tres Verga, güey ¿Hasta que le pagaste a alguien o qué pedo? No, pues metí, padre ¿Ibas al recurse? Programa de apoyo al egreso en dos semanas No, mames Yo pagué una de esas mamadas Y según todos te aseguraban pasar con 10 Y a mí, justo a mí El puto muestro que me tocó era el hijo de perro Que reprobaba a todos, güey No, mames Saludos a ese hijo de su pinche madre Mi primer... Me fui al serpentino de Coacalco Si alguien lo conoce A festejar mi 2.5 en mi primer parcial No, mames Salí todos No, mames ¿Con cuánto saliste? Todos con 10, güey De los otros De los otros Yo, güey Con mi 2.5 Por ese hijo de su puta madre Saqué 7.9, güey No, es que luego se hizo los profes, güey Iba a sacar 8, güey Con ese 10, 1, 8 Mi promedio y mi pinche boleta Se empañó, güey Porque saqué 7 Con ese... Y saqué 7 Me apliqué, güey O sea, sí me apliqué Sí, güey ¿Eh? Sí, porque yo tuve un profe de historia, güey Que fue mi primer extra ¿Tú crees que es el profe? Sí, güey Sí Te digo que yo tuve un profe, güey Era, creo que Licenciado en Ciencias Humanas O un pedo así, güey Pinche Jaime Qué poco humano, güey No, para Yo era maestro de historia, güey Digamos que nos dejaba Ahí le llamaban raps, güey Retos de aprendizaje adquirido Entonces te dejaban como un trabajo, güey Se lo entregabas al profe Y te lo calificaba, güey Y literal, güey A todos los grupos les ponía Copió y pegó de internet ¿Neta? ¿Ni lo leía? No, güey No lo leía, güey Entonces, en un parcial, güey Todos sacamos 2, 3 o 4, güey Nadie pasó su materia El primer parcial, güey Pero el papá de una niña, güey Que era bien aplicada Sí fue a hablar con el maestro Y dijo, a ver, cabrón Sí, le dijo No se quiera Y era, creo que Federal, un pedo así, güey Entonces sí lo paró de rabo Bien, cabrón, güey De ahí, güey Como que cambió un poquito Pero con ella, güey Y con los que veía Que eran como nerdos, güey De, no, pues a los nerds Sí los voy a pasar, güey ¿Pero tú eras nerdo? No Yo me estaba hasta atrás, güey Era un puto cabrón O sea, los nerdos de atrás Imagínate, güey Es sinónimo de ser Un pendejamente desmadroso Sí y no No necesariamente, güey ¿Qué eres desmadroso? ¿Que no te gusta participar? Ay, si alguien que O sea, si yo pongo en Facebook Dime algo que hacía Si estudiaste conmigo Dime algo que hacía Inmediatamente ponen copiar ¡Ja, ja! ¿Cómo? Sí, copiar Yo dije copiar Copiar es Exacto Ya lo aprendí ¿Copiar? No, mames Era bien copioncísimo, güey El más cabrón Y el más veloz de lo este, güey No, yo no, güey Yo nunca copié Pero Yo no Imagínate ¿Qué tan desmadroso Llegué a ser, güey? No, mames Yo todo lo copiaba En la cafetería de la escuela, güey Cuando tú comprabas Algo de comer, güey Dabas un papelito Y escribías tu nombre, güey Y uno de mis amigos Me dijo, güey Ponle Daniel a tu nombre Que era tu papelito Se lo di, güey Al que nos entregaba La comida, güey Y ese güey gritaba ¡Nyañel, güey! Daniel, güey ¡Nyañel, güey! No podía No podía, güey O sea, siempre que ponía Un Daniel ¡Nyañel! ¡Cómo una mierda, va! ¿Cómo sabe? Entonces, güey Llegó un punto, güey En el que todos los profes De la escuela, güey Ya no me conocían Ni por él, güey Ni por Daniel Yo ya era ñañel, güey Incluso una habitadora Que tuve, güey A mi mamá le dijo En una de las juntas Que tuvimos, güey A la que sí le dije que fuera Ah, con que usted Es la mamá del famoso ñañel, güey O sea, ¿se era tu apodo? Sí, güey Era ñañel, güey Entonces Dice mi mamá Me contó, güey Porque ya no pude entrar A esa junta Que como que hasta se hizo chiquita De sí soy yo, güey Y ya cuando la maestra le dijo No, su hijo es muy aplicado Y la chingada, güey Ya como para borrear, güey Pues sí, pues es que le dicen Su hijo es el ñañel Este güey vende cigarrillos Le van a decir Que vende cigarros sueltos, güey Sí, 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 güey Pero imagínate Llegar ese pedo, güey De que ya están los profes Que dicen ñañel, güey Que ni siquiera es tu nombre, güey O sea, yo hiciera un desmadre, güey Pero todas mis materias Las pasé bien, güey A excepción de esa historia De hijo de su puta madre De la propia, güey Que sí la traía En contra de todos, güey Pero ahí la ventaja, güey Es de que a final de semestre Tú puedes calificar a tus profes, güey Entonces los tres grupos Que teníamos a ese profe, güey Nos pusimos de acuerdo De ponerle todo mal, güey Mal o... ¿Cómo decía, güey? Insatisfactorio Sí, como... Es que tenía otra palabra Pero no acuerdo Insatisfecho Como que no llegaba, güey No llegaba a clases Y las daba mal, güey Y siempre nos decía A mí no me interesa La calificación que me den Porque a mí no me afecta en nada, güey Entonces Todos los calificamos mal, güey Pum Segundo semestre, güey Nos toca el mismo maestro Verga, güey Y nos empieza a terapiar Chavos Este es un nuevo semestre Hay que empezar de nuevo Supe que todos me calificaron mal Voy a mejorar Para ustedes, güey No mames Todos los raps, güey Ya eran de ocho, güey Ninguno bajaba de ocho O sea, pero hasta que lo... Hasta que le met... Ya vimos que sí les afecta, güey Calificar a los profes, güey Sí, claro Pese a pegar en un bono Un pedo así, güey Es como el ciclo laboral, ¿no? Sí, güey O sea, que acuestas a tu jefe De este, güey Es bien pinche Aparte de que ese cabrón, güey Yo me fui a su extra, güey Y él lo aplicó, güey Puta Y para poder pasar, güey Nos pedían una guía De trescientas preguntas, güey Pero escritas en manuscrito, güey ¿Escritas en manuscrito? Bueno, con manuscrito, güey Con nuestro manuscrito Por eso sí, pero o sea Es como exclamación No mames ¿Por qué, güey? Porque así la pedían, güey Agua, la tienes que entregar así, güey Y él nos aplicó Él nos aplicó el extra, güey Llega y se sienta bien, mamón, güey Porque todavía no había visto las evaluaciones, güey Y nos dice Quien no entregue la guía No va a pasar Y no mames Me deja mi examen Y me dijo Yo me encargo de que no pases Ah, sí, puto Y nos empezó a pedir las guías, güey Yo agarré mi guía Y la puse abajo de mi silla, güey Y dije No, la voy a entregar, güey O sea, ¿pues hiciste las trescientas? Sí, güey Yo ya había hecho mi guía, güey No mames Porque era el tamaño de esos huevos No mames Porque era como requisito, güey Para pasar Entonces la dejé abajo Y dije Ni verga, güey Hice mi examen, güey ¿Dónde había mis calificaciones, güey? Pum, seis, güey Dije, ah, huevo Me la peló, güey Y al siguiente semestre Sí le dije No, que no iba a pasar su materia No, no, joven Vamos a empezar de nuevo Ay, hijo de su puta Sí le iba a pintar de eso, güey Pues súbame mi calificación, OJT No, no mames Sí, güey Sí, esto, güey Es de familia eso, güey Compra su calificación Sí, güey No mames Eso está cabrón, güey O sea, hay veces, güey Que sí es el propio, güey No, respeten a sus profesores No, mi madre solamente Es su madre de legislación laboral ¿Sabes cómo se aplicaba? Ingle Ingle El bachiller de cinco, güey El que había tomado clase Con el maestro Ingle Si alguien recuerda Que le menté su madre Y me dijo lo mismo Y me aplicó el extra, güey No vas a pasar Cuando vi mis siete, güey Pegado Ya era mi último semestre, güey Sí, a la vera Vi mis siete pegado En la dirección, güey No mames Pito pendejo Pito, sí pasé, perro Yo me voy a encargar De que no salgas de aquí Por mi materia Pito pendejo Y eso porque estaba O sea, sí estaba copiando En el examen, güey O sea, sí estaba copiando, güey Copiando estaba Es lo Sí, güey Tengo que Tengo que admitir que sí Pero así, güey Hace cuenta que se para, güey Creo que ese fue Mi mayor accidente, güey Yo era el bachillero Se para, güey Y me empieza así a gritar, güey No, tú estás copiando Que no sé qué Le dije, güey O sea, güey Estoy poniendo mi nombre No mames No, que no sé qué Salte de aquí Salte de mi salón Y que no sé qué Que le aviento el examen, güey Y dije, chingo, está su madre Usted hizo puta batería de mierda O sea, pinche salón lleno, güey Chingo, está su puta madre Y yo me voy a encargar De que, o sea, yo No sé por qué no me sentí mal, güey Por qué me lo sentí mal Porque, pues, era copión, güey Pero, pues, sí me aplicaba, güey O sea, sí De hecho, todos mis compañeros Se enojaban mucho, güey Porque me pasaban todo Y ya a la hora de los exámenes Pues me ponía a estudiar, güey Y esos, güey, sacaban, no sé, güey En la calificación final Siete, güey, ocho Y yo, pues, mi nueve O sea, tú nada más acompletabas Con lo que Sí, güey, o sea, yo Yo entregaba todo Porque entregaba todo, güey Y ya nada más El examen me aplicabas, güey Sacaba ocho en el examen O siete Y ahí está mi calificación Ocho, nueve, güey Y yo dije, ah, yo decía Ah, no mames Y todos vienen putados Porque, no, hijo de tu puta madre No vas a copiar Ah, güey, pero, pues Güey Yo me lo que me eché No me echó Exacto, güey O sea, para copiar, güey Tienes que hacer vergas, güey Porque no, nada Voltean a ver la hoja Y lo que está escrito, güey No, no, tienes que Sí, güey Tienes que tener ese filip Yo le llamaba parafrasear ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta definición? Muy buena, eh Parafrasear Parafrasear Yo tampoco Yo tampoco O sea, literalmente Sí te valía madre, güey O sea, tú sí Te valía madre Yo siempre fui de la idea De si no lo sabían No me iba a llegar La inspiración divina Era de los que estresaba A todos, güey El verguerito Que agarrabas El examen Y yo no sé nada Pero fue Ah, el verguerito Güey, yo sé El verguerito Ya no sé Pero a mí la neta Hacer los exámenes A mí me aburría, güey A mí sentarme Y estar en un pinche examen Escribiendo Y ahora, ¿qué sientes Cuando te sentes a tus alumnos, güey? Ah, ¿verdad, culero? Ah, ¿verdad, culero? Ah, sí Estamos con 10 Ah, yo sí sería bien barco Órale, mis niños Sí, es con 10 La neta, yo también Bueno, con 10 Para que no sea Yo sería Hay dos Depende Si te invitan Si te invitan un pomito Es que, por ejemplo, mira En la primera y secundaria Que a lo mejor Lo que les enseñe Nunca la van a volver a ocupar Digo, bueno, ahora les va Pero ya en una universidad Ya así no les puedes Ah, pero igual Si viene un güey Y te mete un bacachito Pues ahí le va a sus sietecitos Y ya llevas Y ahí le va a sus sietecitos Sí, como no Yo tenía un profe Que era ingeniero, güey Que era maestro en ciencias Que siempre nos decía, güey Primero lo que deja Y luego lo que apendeja Entonces había veces Que llegaba hasta La madre de crudo, güey Nos decía ¿Quieren clase? Ah, güey Bueno, si se quieren quedar A los que se queden Les doy clase Pero si se queda Nada más uno A todos los demás Les voy a poner falta Y no les voy a repetir El tema Entonces teníamos Que convencer A los pinches nerdos, güey De que se salieran Y si no se quería salir uno Pues nos quedábamos No, y siempre Nunca faltaba, güey Nunca faltaba Ya llevense a ese cabrón A huevo Pero luego Un día, güey Si nos dijo así Convénzan a ese güey De que se salgan del salón Y no les doy clase No hay pedo No mames Y siempre está el No, profe Pues es que mis papás Se están pagando No mames Es un equipo De puta madre No mames Pero ya se son todos Pero hay uno, güey No mames Hay uno Uno o un Son dos, güey Y una vieja Y normalmente Es la vieja Y su amigo El güey Joto, güey Siempre es así Siempre es así, güey Sí, güey Es que siempre es así O el güey queda bien, güey El que se la quiere ligar Un pedo así Güey, pero ¿Con quién quedas bien, güey? Tú eres el que da bien No mames No, no, no Y ahora yo les decía Si quieres nos vamos Y luego Nos nos íbamos Sí, se iban O sea, tu grupo se ha unido, güey Sí, o sea Es que el güey Pensaban que se iba a quedar O sea, pensaban que tú eras el mamón Y eres el primero Que ya habías A ver, a mí te vamos Lleguense mi mochila Lleguenos a la verga Sí, sí Me ha parado Lleguenos a la verga Imagínense Güey, güey Está muy bueno Pues está bueno, güey No, a mí sí me tocaron varios, güey En mi salón Yo creo que en el Mi accidente más grande, güey Fue cursar el quinto, güey O el cuarto semestre, güey Porque yo llegué a un salón, güey Pero fíjate que los amoldé Los amoldé Porque yo me sentaba, güey Eran de esos güeyes Que eran todos bien Así bien nerdos, güey Y yo me deprimía, güey O sea, yo me sentía triste En el salón Te sentías pendejo No pendejo, güey Porque lo podía hacer, güey Sí, no pendejo Es porque no te sentías En un lugar a gusto Sí, güey O sea, yo me sentaba Hasta atrás, güey Y todos así, güey O sea, nadie quería pasar nada Y yo así de Güey, no mames ¿Qué pedo, güey? Pues vamos Güey, si yo hago algo Que nunca hacía Yo así terapeaba a la gente Sí, güey Si yo hago algo Yo te lo voy a pasar, güey Y si tú O no entraste O no quieres entrar Yo te lo paso, güey Pero pues hay que echarnos la mano Pero así duramos como un mes, güey O sea No, eso era lo peor del mundo, güey Entrar a clases O sea, yo me sentía triste, güey Sí, sí, sí Yo me sentía mal, güey ¿Ves? Sí, grupo todo Todo culero, güey Yo decía Yo veía a todos, güey Afuera se salían a las canchas Y mi pinche grupo Ahí haciendo las tareas No sean hijos de su puta madre Sí, güey En puta Lo que sí nunca me expliqué, güey Del accidentado de mi prepa Que fue, güey Es cómo, verga Pedían trabajos De los que yo no me enteraba Y entraba a las clases, güey De repente Oye, examen Yo, ¿qué? Lo dijeron las veces ¿Qué, verga? ¿Cómo, güey? No mames, güey Eres muy disperso No, extrañamente La mitad del salón no sabía Y la otra mitad sí Ah, cabrón ¿Cómo? Está muy raro O sea, ¿nunca te pasó eso? No De que llegaba un güey Y oye, examen Y todo así de, verga, ¿cómo? No Eso sí nunca me pasó, güey En el bachiller ese era muy común Bueno, al menos en el mismo Ok Pues a ti te valía verga Eres el que nunca sabía, güey Sí, también, güey Tienes la memoria tan culera, güey Que yo creo que te decía La semana pasada, güey Sí, güey La próxima semana prepárense Porque a lo mejor hay examen Es correcto No, mames Yo hice rico al güey Que rentaba las batas De laboratorio en el bachiller No, mames Yo también en mi escuela, güey Tanto en la prepa Como en la hora Y mi madre es de bata, güey Yo no Yo no llevaba nada Yo tenía hasta cuatro, güey No, yo tenía en mi casa, güey En alguna ocasión Que por ahí debo de tener todavía Ya no te voy a quedar Mi a Miguel, creo No Mi a Miguel Si de por sí En ese momento No me cerraba bien, güey No, pero eso nomás era Pero era uno pendejo, güey Porque Porque en el Estabas muy delgado, güey No, mames Sí, güey Eras muy delgado, amigo Incluso hace seis meses Eras todavía más delgado Tive una foto hace como seis meses Y no, mames La cuarentena, amigo No, güey Pero ¿sabes qué? En la prepa, güey Yo fui el accidente De otro cabrón, güey Porque llegué a tumbarle como su lugar de Del más chingón del salón, güey Porque ¡Venga, a la mesa! En la sección, güey Los primeros dos semestres Tronco común, güey Y a partir del tercero Eliges como tu especialización, güey Yo fui Yo soy técnico en máquinas Ah, eso significa lo de ser tronco Eres un tronco especializado Exactamente Un tronco especializado Entonces yo iba en el grupo seis, güey Y después se redujo La cantidad de alumnos, güey Y me quedé en cuatro Y luego así, güey El chiste es que En quinto semestre, güey Terminé en el grupo uno, güey Donde había uno de mis amigos, güey Se llama Chapeida Bernabé, güey ¿Sapeida Bernabé? Sí, güey Yo tenía un suelo que se llamaba así ¿Ah, sí? No, el Chapeida No saludos para él Para él no hay saludos El chiste, güey, es de que Llegué, güey Al salón Y me dice Qué bueno que estás con nosotros, Dani Ya le vas a quitar el puesto A ese pinche negro de mierda, güey ¡Guau! ¡Qué ofendimos, güey! Oye, tranquelo, viejo No mames Relájate, ¿no? Y yo así de ¿Por qué, güey? Es que se siente la gran caca, güey Pues la neta, no Y como yo era un desmadre, güey Este güey Nuestro taller duraba Tres horas, güey Siempre los miércoles Era esa clase, güey De siete de la noche a diez, güey Pero yo de siete a ocho y media Me iba a la parte de atrás De las canchas, güey Pero o sea, desbancarlo ¿En qué forma? De que ya no era el consentido De los profes, güey Ya no era el más ¿Qué era el consentido? Eso no, más Ajá Ya no era el más chingón Haciendo sus prácticas, güey Pues en realidad se le decían El traganagas El traganagas Entonces Yo me iba una hora y media, güey A coger frontón con los porros, güey Con mis valedores Íbamos, jugábamos Y yo a las ocho y media Iba a la clase, güey Y la maestra me decía ¿Por qué tan tarde, joven Daniel? Entonces se me hizo tarde Fue a comer algo Ñañel Ñañel Ajá, Ñañel ¿Por qué tan tarde, Ñañel? Entonces se fue a comer algo, maestra Estabas allá atrás, ¿verdad? Y dijo Ya no te voy a dar tiempo De hacer tu práctica ¿Estás mireando, maestra? Sí Me está disimando Me está disimando algo Y ya, este Le decía No, se me dio tiempo Le decía Bueno, a ver si puedes compilar tu programa Y hacer tu cincuenta Y la chingada Y ok Me metí, güey Una hora, güey Yo acababa todo Mientras el otro, güey No había podido, güey En las tres horas, güey Entonces yo llegaba, güey Lo hacía Lo probaba Lo calificaban todo Con diez, güey Y el otro, güey No podía decir Ah, tío Es malo esa manguera Está al revés Es que era hidráulica, güey Estaba allá atrás Que había tomado la manguera Qué pedo Yo le dije Estaba mal conectada Tú, güey Estaba en una película De los albañiles Oye, pero ¿Eran fantoches? Sí, güey Yo sí era fantoche, güey Siempre me decía, güey No, güey, no está mal Está mal, güey O sea, no, no es cierto Dije, si sí, güey ¿Qué me vas? Siempre ha sido la comida Entonces le volteaba su manguerita, güey A su circuito se le dio Así de, no mames, güey No me había dado cuenta ¿Qué te decía? Ya casi lo tenía Nomás era voltearla Algo así, güey Oye, en tu escuela ¿En tu escuela nunca se cayó Nadie de cabeza, güey? ¿Tú qué? O sea, nunca Es que hay como cosas así, güey Accidentados en las escuelas ¿Tuviste accidentes en la escuela? No, no ¿O viste alguno? ¿Te contaron de alguno, güey? En tu escuela espanta, ¿no? Así que me quedas Puta, güey ¿Dónde ibas en la mano, amiga, no? Los padrecitos se espantaban Pero si se caían como de cabeza Y se morían y así Estaba sobre un panteón ¿Pero cuál fue el accidente? Se resbaló en las escaleras Se pasó en la espalda Se le hinchó y fue en la columna Verdad, güey No podía ni moverse No me lo imagino así Es que estaba mojado Y se resbaló en los dos pies Ah, es que los escaleras eran como muy peligrosos Estaban cortos, güey Y aparte estaban como gastados, ¿no? Entonces era muy fácil Varias veces te lastimaste, ¿no? De que te agarraste Ah, yo me resbalaba un chico Pero nunca Pero nunca te caíste Pero nunca fui tan pendejo Como el güey ese, ¿no? No, es que hay una escuela, güey En la secundaria de mi hermano, güey A un valedor mío, güey Saludos al guío Le volaron su... ¿Cómo le llaman esto? ¿Laringe? Laringe, no Falan Laringe es la de acá Sí, güey Oh, no mames A mí también me tocó ver eso, güey O a un güey se cayó de cabeza Como del segundo ¿Cómo que se lo volaron todo el día? No, a ese güey aquí Porque le cerraron una puerta, güey Uy, no mames A mí me pasó lo mismo, güey Pinche Bueno, a mí no, güey O sea, en mi escuela pasó lo mismo, güey Pero yo estaba en la primaria, güey Ah, creo que sí No mames Íbamos en segundo o tercero, güey De primaria, güey Era una pinche pirinola yo, güey Entonces de repente Estábamos jugando Porque la maestra se fue a pendejear, güey Y una niña puso su mano, güey En la puerta Y nadie No se dio cuenta El otro niño, güey Que cerró la puerta, güey No mames De repente nada más Escuchamos el grito, güey Pero pinche grito desgarrador, güey Es que aparte las puertas de las escuelas Eran como Pinches cuchillas, güey De metal, güey Y luego pinches gruesísimas, güey Como si no mames Güey, no es un búnker, güey Es una puta primaria, cabrón Entonces, no mames Todos corrimos a ver qué pedo, güey No mames Yo vi a la niña con su mano así, güey A la verga Chorros de sangre, güey A la verga Y no encontraban su dedito, güey Me dejaron, me dejaron Tampoco así, güey Es que como que te desmadras, güey Sí, güey Si mal no recuerdo La niña chido, güey Rocío, güey Era una niña muy bonita, güey Ya da cuatro y medio, ¿no? Sí, güey Ya le cobran menos en las uñas de gelo Sí, güey ¿Cuánto me cobras por este? ¿Ya no traigo esta de acá? Sí, güey Estuvo muy... No, güey, qué culeros, güey Qué culeros Sí quedé como tromado un tiempo, güey No, claro, claro que sí Yo no tocaba la puerta, güey O sea, yo era de los que corría al salón, güey Corría con sus muñuelos Madre, güey ¡Cierra la puerta así, güey! ¡Sí, maestra! ¡No mames! ¡Y ahí él, cierra tu puerta! ¡No, maestra! ¡No, no, ahorita, no! Sí, güey, sí me daba culo, güey ¿Tú lo que estás cayendo, güey, güey? No, 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 no Solo de una vez casi se mueve Cuando se le rompió su muleta ¡Ah, no mames! Después de Acapulco Cuando se... La corrosión y eso se... ¡Ay, sí, no, güey! No, yo pienso que... Que... Debes de tener mucho cuidado Si te caes Yo sí me caí Yo soy muy estúpido, güey Muy estúpido No, yo también, güey Tengo aquí una... Una cicatriz en la frente, güey Imagínate un Edwin de dos años, güey Tal vez tres Corriendo, güey Porque lo van a meter a bañar, güey Yo me lo imagino con su... Con mi pirulina de fuera Con la... No, güey, güey Yo lo recuerdo con unos rulillos, güey Acabando de un salón, güey Un poderosísimo cinturón de los Power Rangers Y unos... Unos tirantes a cuadro Uy, sí, güey Con una... Era muy fácil Con una buena... Con una buena camisita de cuello de tortuga roja Sí, era muy fácil Y unos bonitos, este... Jeans No, me esclilla, imagínatelo A los tres años Y con converse rojos, güey Llorando Llorando No mames, yo no lloraba, pendejo La foto estás llorando, pendejo Ah, güey, en esa foto sí No quería que me tomara un foto, güey Bueno Pero bueno, visualízame a mí, güey Más delgado muchísimo Más delgado No mames Estaba delgadísimo No mames Y chiquito, güey, corriendo, güey Vamos a bañarte, güey Voy corriendo, güey Con la peregrina de fuera Yo tenía pensado en cerrarme en el baño Para que no me bañaran, güey Pero mi baño no bañara Mala idea, ¿no? Encerrarte en el baño para no ser bañado No, porque yo me iba a cerrar la puerta Y no se podía abrir de afuera Qué mal escondite para no ser bañado No se podía abrir de afuera, güey En cuanto te atraparan Te habías bañado Sí, no sé, güey Pero había un pequeño Güey, tenía tres años No iba a pensar en eso, güey No seas mamón Malo, qué malo Yo pensaba en encerrarme Pero tenía un pequeño escalón, güey Un bordecito, güey Pero mi piecita no lo calculo, güey Y madres, güey Me resbalé Pincha puta Me imagina de algún tirado Como la mía del meme De maldita sea, güey Pero con la peregrina de afuera, güey Pero sí, güey Por eso tengo esta... Güey, tú en la frente La peregrina de afuera, güey Todo puteado, güey Yo tengo esta cicatriz en la frente ¿Tú de chiquito tienes una cicatriz? ¿Te hayas roto a tu madre? ¿Estás tenés inquieto, güey? No se podía mover, pendejo No, de chiquito, pendejo Pues de chico sí podía A los talos años fue cuando se quedó así Yo no he desmadre en el hospital ¿Qué? ¿Haz huevo? ¿Pero desmadre en qué sentido, güey? De que echárselo a los otros ¿Le agarrabas el colito a las... No, pero qué, güey Le veía el calcance a las... No, pendejo No, se salía del pinche cuarto No hacía caso O sea, te valía verga la vida, güey Eres un morro Te tiene que valer verga No, pero luego llegó a haber cosas bien culeras En ese pinche hospital Pero en ese tiempo podían mover las... O sea, podías correr Exactamente Porque de momento no las puedes seguir moviendo Bueno Al menos ya Limitado, güey, pero... No tan veloz, pero se puede Pero sí viste cosas culeras ahí, ¿no? Niños vendados con... Culeras de qué puedo dejar De accidentes Ah, era muy pequeño, güey No, 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 porque se puede... No, pero ellos estaban en el otro lado No, pero ellos los ponen en el área infantil Sí, sí, por eso Pero ellos estaban... A los niños también les pasan cosas culeras Ah, bueno, sí son pendejos Bueno, pero ellos no estaban en esaña Se nos estaban en la urgencia, güey También no estaban en hospital BMP Y tenías un cuarto Sí, sí, sí No, no, no se iban a la raza, güey ¿Ah, ellos estaban en la raza? Sí, sí Sí, pero también tratan de... O sea, aunque sea list, güey Tratan porque mi hermano Cuando se fracturó el brazo en dos, güey Lo tenían como con puros niños, güey Sí Pero sí es culero ver a los niños ahí, güey Porque yo lo iba a ver Y es culero ver a los niños ahí Como accidentados, güey Que los van a operar y así Sí, como bien castrados aparte Frequias, eres un niño, güey Tienes que... A ti no te castrabas Hay niños que están con la pata Yo no me imagino Como en la cuarentena Más cabrón No tienes tele Tal vez estás en la cama Sí, güey Nosotros le metíamos El Brian jugaba con su pie espía así Tenía la mano rota y con su pie espía así Pero pues había niños Menos afortunados, güey La verdad que es muy feo verlos, güey Porque menos afortunados no tienen para un Game Boy Si de por sí cuando vas a urgencias ¿Ves cosas bien? Sobre todo, güey, se caen de las motos No mames, si están en motos no mames, tengan mucho cuidado Yo he visto, güey, desmadrados de las motos La pared quedó pesado El apéndice ¿Iba a explotar? Sí, va a explotar La vesícula Después de comer comida china Sí, güey Pero pues No sé por qué Por lo que más recuerda O sea, pero Pero cómo O sea, ¿qué sentiste? Ya así como El dolor O ya de repente ¿Qué pasa todo esto? Sí, güey Y es un como dolor indescriptible, ¿no? Porque Lo que me decía mamá también Que ya no tiene la vesícula, güey Es que no mames Te doblas tantito Y chingres Lo que yo no sé Si a Juan se la quitaron O sea, ¿cómo se hubieras Como de un chico? Es que no sé ¿Qué le hicieron? No, porque te abrieron, ¿no? No te hicieron la paroscópica No, pero En su hoja viene Que le limpiaron el colero El tubito que va Ok Entonces no sé si se la quitaron Pero es El riesgo de que se te explote Es que se te haga un desmadre, ¿no? En el estómago Te mueres, güey Te empieza a Pues no Haz de cuenta Si a Juan se la quitaron Yo no puedo hacer corajes Porque sí se puede morir De un coraje O sea, si es real eso De que te mueres De un coraje No, no, no Es mamada No, pues a mí les ayuda A digerir la grasa, güey Entonces Lo que pasa es que te digieren Las vísceras, güey Ok Eso no produce No produce Enchulina No, no No No, es el páncreas Es el páncreas Pero es que en el conducto Donde baja la vesícula Se une el páncreas Por eso no hay el páncreas En el estómago Ok Ajá, pero a mi papá A este güey Ya lo están Ya está Sí, güey Cuando me contaste Dije, no mames ¿Qué pedo, cabrón? A mi papá Le ha espantado Un bien culeo Saludos a Lips, ¿no? Porque gracias a ti, güey Tu papá era diabético No mames, ¿no? Pues de Jesús No te vuelves diabético, güey Pues estaba bien mal No, estaba bien desesperado Yo no sabía qué hacer Te voy a tirar un puto tubo Por la nariz Hasta el estómago Para que vuelvas Oh, la verga, güey Para que sacas la piel Es el exorcista No, pero es que no te sale Por la boca Por la nariz Por la nariz Verga, qué horror, güey Te sale a una bolsa Que te pures Güey, que No se sale directo Por el tubito Que te metieron Es horrible que te la vete No, es horrible Que se vomite Esa madre, güey No, se van a pasar Cosas bien culeras En los hospitales Es lo más culero que te ha pasado En un hospital, güey O lo más culero que has visto O no has visto algo así Como un niño Con un pinche desarmado En la cabeza A la verga Qué horror, güey No mames Lo más culero que me ha pasado Que yo sentí De mi ver Es cuando me quitaron Ah, nomás Ah, que traía tu Traía un fijador Externo Ah, qué puto horror, güey Tú no lo viste Para quitarmelo Me bajaron a urgencias Como si estuvieran a operar Pero ahí llega, güey Se trae una llave Literal Literal Trae un chaperico, güey Literal No te ponen a vestir No Es que hay una La verga Hay maras Como un tortilla Ajá Verga, güey Y qué, pero Tú que estás dijo el hueso La verga, güey O sea, sientes que te mueve La camita No Te jala todo La pierna Sientes como Vamos, se te mueve la camita Así Pero sientes el hueso Madre, güey Haz de cuenta que en el hueso Sientes esto Uy No duele, pero se siente Sí, se siente el color No, güey Si, hasta cuando te quitan El hilo de una sutura, güey Siente Haz de cuenta que Entran los clavos al hueso Y al lado le ponen una barra Que es la que estabiliza Esa barra trae tornillos Entonces primero te quitan esa barra Y quedan ya nada más los clavos salidos Es como cuando Te ponían los clavos por fuera, ¿no? Que te los quitaban Que decían que O sea, cuando te rompías el hueso Todavía, de hecho, creo que cuando La fractura es muy grave Te los ponen por fuera Depende del tipo de fractura Te los pueden poner O te ponen una placa Porque a Brian ya no Ya no le quitaron nada, güey O sea, yo pensé que lo iban a abrir No, porque a él le pusieron Una placa con tornillos Sí, güey, ahora es mega mango O sea, tiene un brazo más corto Que el otro Yo que sepa los No, porque ya estaba crecido Bueno, sí, ya estaba grande Ya no se chueco Sí ¿No? Gran accidente en el skateboarding Sí, güey Gran accidente Tenía futuro Sí, entonces sientes Cuando te lo sacan, güey Sí, eso fue muy feo Y eso fue que lo hicieron manual Hay unos que te enchofan el taladro Y... Ah, también Cuando te... Soy el taladro que te traen No, la verga, güey No, porque aparte Te duermen de aquí para abajo Sí, o sea, si estás consciente A mí no pueden dormir mucho de arriba Completo Ok O sea, todos tienen que ser locales Es que el tubo no entra bien No lo puede Que morga, güey Qué puto horror, güey Qué puto horror, güey Esos delitos O sea, Juan, si le pasa algo culado Tienen que ser el hoyo aquí en la... Me he movido un poco No, o sea, que no puedo respirar el tubo No, no, sí Güey, que pases tan bien curvo este de aquí Vas a ver como Darth Vader ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa, Juan? Edwin Son tu amigo ¿Qué? La fuerza te acompaña Tu poco aliados No, qué vamos a muchísimo No, 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 no lo pusieron en el marcapacios lo que si también es bien puteado yo siempre despierto a las energías puteadas si, no, es el que si, puede ser que te vienes una putiza rock y no pero más profundo te retumbes más si, no, todo es como cuando andas crudo pero eso lo resisto no, porque tú no sabes lo que te hacen ahí no, no, la verga fíjate que cuando me metían y me operaban siempre decían, ¿por qué no estiraban las rodillas? agárran y te los oh, la verga no sientes ni madres, pero ahí lo ves la verga, güey dicen, ¿por qué no? sale, tal es porque lo hace inconsciente, ¿no? no, pues es que tú como ha de ser como reflejo, ¿no? no, pero lo que se refiere es de que lo intentan es que ahí lo revisaban a fondo darte cuenta que tu brazo llega así o sea, pero no le encontraron una explicación al por qué no pero cuando haces esto ya te duele sí entonces cuando haces un estaciado hacen esto ah, pues sí, pues no sientes pero, o sea, ¿pero qué te decían? ¿por qué no lo haces? agárran, no, lo hacen para ver qué para revisar si no son tus nervios son los nervios sí, en verdad está toreado mames, estíreme estíreme, maestra no mames qué putos sátiros son los docs, ¿no? hay unos que son muy sátiros, güey yo cuando me iba a morir por mi muela mala, güey y el güey ese me dijo, güey llegué, o sea, yo me atendí con un dentista porque pendejamente yo pensé que era un dentista el que me curaba, güey, ¿no? una muela entonces a mí se me empezó a infectar a infectar y pues yo dije se me empezó a hinchar, güey se me empezó a llenar como de puse este pedo, güey, ¿no? yo dije, pues, el doctor me dio antibióticos, güey y juntaba dos dos fórmulas en una jeringa o sea, la jeringa se llenaba literal, güey entre polvo y aceite cinco centímetros cinco y cinco, no mames y no, este que no tiene nada se me hacían no mames, yo tengo pavor a esas madres pero creo que mi dolor era tanto, güey que yo solito iba inyecteme ya, güey o sea, no mames yo no aguanto, güey o sea, no soportaba, güey entonces, pues, yo dije no mames y ya llegó un punto, güey en que mi mamá me vio, güey no mames, yo me estaba desmayando en el sillón, güey de que tú no comía porque, pues, en la quijada la bola, güey, la tenía en la quijada o sea, no podía abrir la boca, güey entonces, pues, fui, güey y fui a urgencias, güey de ir y me ve el doctor y me dice mmm, pero yo así, güey moribundo y luego sin mi carnet, güey yo ni tenía carnet, güey pero yo así moribundo, güey neta, yo así, güey y ya pues, es que yo tenía, yo creo sin comer, o sea, yo puros líquidos, güey yo creo sin comer tenía como una semana, güey sin comer algo sólido, güey sí, güey y trabajando, güey y así, güey no mames, no no me daban incapacidad, güey, ¿no? o no me dieron hasta ese momento, güey y yo así, güey de verga, güey, verga y ya me dice no dice, no, señor le dice a mi mamá no, señora yo creo que le vamos a tener que abrir y drenar y yo así, ¿qué pedo? no vas a despertar no mames, no seas mamón y si no te vamos a taladrar aquí te vamos a abrir para sacarte todo lo que tienes de un costado y así, de la verga, güey y así, pero hagan la estética, güey no, haganla por acá, güey pero el puto pedo lo tenía aquí, güey puesto en el cachete, ¿no? entonces me dice ah, dice, ¿qué? ¿mandé? ¿y vas a hacer mesón? así, güey, hasta acá ¿sabes lo que tengo? ¿hace que ser? una mola este y yo dije no, pues la verga, ¿no? y yo me dice le dice a mi mamá a ver, le vamos a dar estas madres siete inyecciones yo, a mí me valió madre, güey yo dije no, mamá ya llevaba catorce, güey a mí me valió ya no sé ni qué parte del culo poner, güey incluso en una, güey, de tantos pequetes la chava me la puso tan arriba, güey que no me la sentí en mi espina, güey dije, voy a quedar un cuadraplético, güey no mames o sea era un pelo bien ojete, güey entonces yo dije no, pues ya, güey que me inyecten lo que me tengan que inyectar porque esta madre se se desmadre, güey y me acuerdo mucho que yo, bien valiente me dice el chavo ¿quieres morder algo? o algo así pero yo no sabía qué era, güey o sea, yo dije pues a mi casina pues yo no sé qué es esa mamada o sea, inyectela pero se veía aceitoso el pelo, güey dice la leyenda que las aceites huelen no mames no es la leyenda, güey lo confirmo, güey no mames me dice el chavo ¿cómo lo quieres? ¿parado? o sea, me dijo o sea, los chavos de Urgentes son como güeyes enfermeros y había dos chavas enfermeras y un güey y yo pues dije no, o sea, yo ya ni pensaba, güey te voy a ver mal no, la verga se inyectela ¿cómo? no, pues todas me las han puesto acostado a ver, acuéstese pero es culero, güey porque es una plancha literal de fierro, güey con una pinche sábana más transparente que las mías, güey o sea, ya puteadísimas pues casi tienen que ser amigos no mames pero es como bien inhumano para mí, güey es que no es inhumano lo que pasa es que son esas superficies porque esas las pueden desinfectar bien no, pues es que yo no lo sé o sea, tú no, pues tú sabes no se desinfectan o sea, pero tú dices uno que va así uno que va mal, güey anímicamente y físicamente, güey pues tú no se quieres sentir como calidez, güey así de no mames ya cúrenme a mamena calidez entonces agarra, güey me dice el chavo yo te la voy a poner y me dice una chava no, no, no yo se la pongo yo tengo la mano más suavecita ya dejen de hacerle a la mamada ya póngermela y me dice ¿quieres morder algo? y me dice pero yo no captaba, güey sí, sí, sí y me dice la otra chava yo así de quería ligarme no, pendejo no, pendejo o sea, de que me iba a doler hasta el culo, güey y yo así de no, pues no o sea, tú dale y la chava la otra chava no mames este güey es bien arre yo así de la verga pero yo en mi en tu viaje, güey yo no sé cuánto duela esa madre, güey o sea, o si fue mi o sea, yo soy poco tolerante, güey no mames pinche piquete, güey no mames la mano de un ángel me tocó, güey ni la sentí, güey de repente cuando empezó a entrar a la verga, güey no mames yo me quería parar, güey yo la verga, la verga no mames yo agarraba esa madre, güey la verga, güey la verga, la verga por eso querían darte algo para morder, güey no mames, sí, güey te lo creo que hasta la abrí para hacer maldiciones, güey pues sí, güey o sea pero o sea, también no mames yo le iba a decir no mames no puedo abrirlo así que cómo voy a morder algo, güey o sea, pero eso, güey me decían así como de no mames no, güey no, no mames es un dolor, güey y me dice el chavo agarra, güey y me hace así, güey me pega, güey yo sentía, güey cómo el aceite cortaba por mi pierna, güey no mames el culo me duró no mames yo dentro de mí dije, no mames son siete de estas, güey o sea, eran siete más la que me puso ese día, güey o sea, el tratamiento fue una semana, güey me dice a ver esta porque las otras me las ponía cada doce horas, güey o sea, una en la mañana y una en la noche no me dolían tanto, güey esa, no, güey nomás daban las ocho, güey y la señora que me iba a inyectar porque una vecina me hacía a favor reinyectarme, güey no, la verga, güey yo desde, o sea me inyectaba a las nueve yo desde las ocho ya estaba diciendo vale, verga, vale, verga o sea, bien traumado, güey porque, no mames dolió horrible, güey y me decía ¿tú eres acostado? y yo así pues no mames pues yo me ponía duro, güey o sea, dicen ponte flojito no chingues su madre no mames no, güey ya mi mamá ponía su pie adelante del mío, güey y hacía como para que no hiciera el pie hacia adelante, güey y me agarraban el pie, güey y la señora, güey no, güey, bien paciente, güey me platicaba conmigo cuéntame ¿tienes novia? y yo así no mames, güey no, la verga y ya como te vas sintiendo ¿tú eres platicada? sí, güey de repente ya cuando va, eh y yo así y ya cuando así como que aflojaba el culo, güey de que no entraba paz, güey y verga, güey y ahí iba el aceite pero ahora de las que estás no, la señora también así como que me la aventaba, güey sí, perdón sin chadarrazo, güey así, paz, güey y en putiza, güey me decía no te la puedo poner muy rápido, amiguito y ya siendo una verga la verga, la verga, la verga sí, güey y ya, güey así, güey me sobaba, güey me subía mi pantalón, güey me sobaba, me pegaba y súbete a las escaleras de tu casa, güey como 20 minutos de la mesa, güey y así, güey porque, o sea si yo sí me acostaba, güey haz de cuenta que la pierna, güey yo se me entumía, güey se me entumía, güey no, güey yo sufría, güey pero ya, por cierto eso fue un ¿qué te digo? un viernes, güey el domingo que tronó esa madre, güey porque no tenía no se me veía ni el absceso, güey cuando tronó esa madre fue lo más asqueroso de la vida, güey ¿por qué? o sea era amargo o sea, yo estaba acostado, güey era una bola era una, no mames una señora bola, güey no lo viste, güey pinche cachetote, güey no mames era una señora era el cara de papa, güey o sea, yo después de que se me quitó, güey tardé como un mes en volver a tener el cachete normal, güey o sea, yo estaba ese tal, ¿se acuerda? se casó mi prima, güey y estaba en las fotos o sea, para eso con el cachete hinchado, güey y ya tenía eso como dos semanas y media, güey que se me había quitado pero haz de cuenta que esa madre o sea, tenía tanto, güey o sea, tenía tanto por drenarse que se tronó y era asqueroso, güey porque pues era pus, güey o sea, era como amargo y yo en la mañana amanecía, güey con toda esa madre así, güey de que se me... o sea, pero diario me drenaba, güey diario, diario y no mames eran como... yo creo que fue como dos semanas de que me seguía saliendo esa madre, güey y de no comer carne, güey o sea, debe estar pero no mames cuando probé mi primer coctelito de camarón, güey no mames fue la gloria me pareció la pena no mames, yo sentía que me moría, güey yo desde ese día yo a veces dije voy a colgar los tenis y pues ya nos sacamos la muela, ¿no? no, me da miedo pues ya cuando se me empieza a echar un putiza, güey con el chime debe mi chocho, debe mi chocho y ya, putiza, güey el segundo día amanezco ready no, pero sí me la voy a sacar, güey porque de hecho, tengo planeado tatuarme una muela acá atrás como recordatorio de que debo sacarme esa puta muela no mames es la única vez que estaba al borde de la muerte no tan cabrón como lo tuyo pero estuve al borde de la muerte y todo por una negligencia fue totalmente responsabilidad mía, güey por desidia y por miedo y por que soy culo por no quererme poner tres inyecciones me puse veintiuna, güey y de las buenas mierda, güey así está muy cabrón y de las de a mi casina, papá esas hijos de su yo no sé, el médico cómo, si duele esa madre o era yo o era mi imaginación pero siempre se acuerda para las inyecciones siempre siempre, güey por dos siempre neta, no la última vez que me inyectaron fue una secundaria fue la de este también yo no sé cómo, verga me quiero tatuar no mames siempre que me enfermo, güey le digo al doctor deme un jarabito deme una pastilla con la inyección son tres días con el jarabe son quince déjame no mames deme mi jarabe a mí me vale madre ya estuve y siempre la le da mamá ya estuvieras bien sí, güey si lo hubieras inyectado ya estuvieras bien aparte que de morro pues haces gastar un chingo a tus jefes, ¿no? porque inyecciones te ponían, no sé a dos cincuenta te ponían, no y ese tres eran como quinientos baros y cientos de medicamentos no mames te daban jarabe y eran como dos mil baros jarabe, pastillas luego el señor pendejo, güey se las le regresaban las pastillas no mames no, yo las cápsulas, güey hasta como los dieciocho años me las pude pasar ¿cómo crees, güey? las cápsulas, güey porque se me regresaban, güey como que se pasaban y de repente ya la pide la lengua otra vez, güey le pasaban la pastilla hasta que le pasó un pichón hasta que le pusieron el traganagas ¿no? a mi carnal que es el que siempre anda diciendo a ti no te dan miedo o sea, las abujas bueno si, güey, no me gusta pero bueno tengo unas muy negaditas si vamos la última vez que me agarraban los dos brazos y se daban a picar verga, güey a ver si latinaban a ver si latinaban no mames cuando es que si es un brazo me latinaban unas delgadas me picaban como unas doce veces hasta que salió verga, güey me calentaban los brazos si me ponían una semana y nada y ni así mi carnal dice que cuando le ponían las anestesias güey cuando le doraron el brazo que le pusieron una puta agujota así, ¿cierto eso? de las anestesias la local o sea que le picaron con una pincha agua aquí, güey como por aquí porque se murió dentro del brazo y que era una puta porque le dolió como hasta anestesia primero arte y después como que ya no sé a veces tienen una cita anacolosa o sea, si a él le hace un epidural no, mames que es un puto ¿y qué tal? hola, me dijeron vamos a darle un o sea, ¿pero no te duele? no, no, mames es que me va atravesando hola hasta que rompe algo y sale un inquietito atrás si te esfrio y ya está cabrón no, mames no, mames este güey es el no se quiere tatuar no, mames eso, mames es un cagado me ríe a esa madre no, mames a mí me cosieron del dedo en la prepa también fue otro accidente porque ya llevaba dibujo técnico bueno, no era dibujo técnico no recuerdo cómo se llamaba y te cortaste con un lápiz no, mames con un cúter porque estábamos haciendo un modelado 3D con un jabón entonces yo llevé mi sote pero nunca escuché que el profe dijo mojenlo tantito para que se ponga suavecito entonces ahí me ves como pendejo pinche cúter recién comprado en Pukiza de repente se me resbaló y sentí frío y después sentí caliente y sentí mojado entonces vi mi dedo literal me estoy cayendo una vagina en el dedo literal sí pensé en eso porque si estaba no mames yo vi algo blanco supongo que no fue el hueso porque no mames no sé qué habré visto pero se ve algo blanco en el fondo no, será tu carne no, ya hay algo macabra sí, güey algo así supongo que vi esa madre en profundidad extrema no, no mames sí, güey yo lo vi me puse así la mano literal sí me hizo un charquito de sangre en la mano dije, no, no está tan cabrón y me puse una servilleta y una hoja, güey y estaba apretando así mi dedo, güey y con otra ya así, perra pues órale, dale con la otra mano al cúter pero no te puso la sangre no, güey de repente yo sentí aquí todo escurrido, güey y una niña me dijo dame tu mano la vi y dije a la madre déjame, voy a lavar y sabe el profe y me quité esa madre, güey y así, güey escurriendo, güey de sangre el profe me voy a ir a lavar no me pasó nada dijo, lávate y vas a la enfermería porque había una enfermería en la escuela, güey oh, qué cool dije, ok bueno, me fui a lavar, güey bajé con la enfermera y dije, mira me corté con el cúter lo chingado dijo, ¿tienes la del tétano? sí sí me la he puesto el cúter estaba nuevo entonces me da en tu pedo no tiene cidita no, me dijo no tiene no se te venga a engrenar por algo oxidado, güey pero sí, güey y me empieza a revisar, güey me apretó, güey sí, güey hay que coser no mames me puse pálido, güey ¿cómo que coser? ¿cómo que coser? sí, güey no mames si yo estaba haciendo una escultura de jabón no mames ¿cómo es posible, güey? sí, güey, literal o sea, me estaba en el taller de costura no porque estoy bien pendiente sí, 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 güey ¿cómo que coser? estaba la doctora, güey y la doctora tenía esa asistente, güey que era una enfermera y la enfermera dice doctor, ella se va ¿cree que pueda coser a ese niño o lo coso yo? y me vio pálido, güey pero blanco, güey me dice no, yo lo coso pero tráeme una coca que tengo ahí atrás porque este güey se nos va a coser sí, güey yo dije se va a chingar un pasito antes de coserme ¿qué pedo? es que es muy temblorino así me chingo mi coca entonces me agarran el dedo, güey y se bajan los otros dos y yo así de en ese momento, güey me salió pinche payaso que llevo dentro no mames me van a coser mi dedo groserín mi dedo grosero sí, güey sí, güey yo estaba tratando de convencer a la doctora de que no me cosiera como si supiera más que ella un mendolete sí, güey le dije pues un curita y se va a pegar, ¿no? y dice no, ni madres esto no se pega y pues estaba cotorreando y me dijo no, sí te voy a coser entonces es muy chistoso y todo que le llegue a la verga entonces en chinga me midieron me pesaron, güey me echaron un spray en el dedo, güey me dijo que ardió hasta la madre sí, güey me ardió un culero, güey pero un ardor inexplicable, güey ¡gósalo ya! y de repente me dice son tantos miligramos o no sé cómo se mira la anestesia ya con mi sí, güey pero me dice es poquito no es tanto porque nada más es el dedo y ya calculamos el peso y la estatura pues menopone, güey no mames, güey era una aguja sí, güey no, duele una mamada de aguja, güey pero cuando me abrió tantito, güey me metí una aguja, güey no mames sentí el dolor aquí, güey en la nuca, güey el dolor es horrible, güey las anestesias en las heridas no mames yo creo que mis dos segundos pasaron, güey y ya no sentía el dedo, güey y nada más veía cómo me atravesaba la aguja y yo decía no mames, no siento y dice pues ese es el chiste de la anestesia, güey ¡chamaco pente! y ya me dijo yo dije, güey y yo dije no, pues van a ser como dos puntadas, güey porque pues es mi dedo no mames me pusieron seis puntos, güey no, como si estaba como si era uno tras otro, güey pero como que metía la aguja, güey hacía como un nudo entre el hilo, güey y la apretaba así, güey, iba o sea, si era acá punto y cruz sí, güey algo así, güey a mí me los dejaron bien culinos en mi dedo, güey no, a mí sí me los puso chidos, nada tengo ya la línea pero yo pensé que se me había infectado yo estaba al borde de la muerte, güey mental, porque dije no mames, güey cuando me cosieron el dedo la verga se me va a caer la mano se empezó a poner blanco, güey ya se me infectó esta mierda pero mi hijo lo alternaba es una reacción al hilo y yo ah, no mames eso explícame, güey puede que se te ponga blanco o mames yo estoy lavándomelo a la verga y justo se le puso blanco el día que me los iban a quitar, güey dije, la verga, güey la verga no, yo estaba que me llevaba la verga sí, 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 güey ya te iba a girar así sí, güey se puso blanco pero así de la nada se me puso blanco y le dije es que se me puso blanco como yo temblando, güey y mamá ¿por qué no me dijiste en la casa? no, vale, verga pero yo esperé que me dijera lo peor, güey sabes qué, güey hay que apurar o hay que despose y otra vez ajá, güey o te vamos a inyectar porque está infectado no mames yo me imaginé esa pincha agua que arde hasta el culo y me dijo no es lo opcional y lo de boca madre la tuya, güey pero cuando te quitan los puntos, güey la sensación es muy rara, güey pues es que te pasa no, te lo corta y jala y así tú así de verga o sea, no duele pero si como dices no duele como te incomoda, güey ajá, güey exacto, güey pero hasta la fecha, güey sigo como que sin tener sensibilidad en la herida en tu dedo groserito sí entonces se queda una fibrosis en tu tejudo ok ya no están sensibles pero a mí mi pinche picatriz me tocó culera pero a mí me han inyectado así una crinilla de su huele no, mames a mi mamá le inyectaban, güey porque se le lastimó mucho la rodilla o sea, tú no deberías de ser rico, güey te quitaron el dedito de la rodilla no, le inyectaron, ¿no? él compró por eso me rompó un billete, güey por eso te andas comprando yo, Radal por mayor, güey ya vimos qué pedo qué pedo, güey tú, amigo en un accidente a mí nunca me han cosido nada, güey yo coso ¿qué por tus nariz? ah, ¿no ves que me rompieron la nariz? ah, un día en el grupo de los chino no, traía su madre esa de plástico me fisuraron el cartílago no, es que yo no la vi o sea, ¿traías la bolita esa? sí, traía pero no se veía tan no, no es que a mí me pusieron nada más una venda de fibra de vidrio a mí me acuerdo que traía pero ese día no se vio ni aparatoso ni nada, güey o sea no, no, mames me matieron un putazo con esto aquí en la nariz ah, ¿en el mosh pit? en el mosh pit ah, esa vez no fui chamacos locos no, no, no andaba pateando y lo andaba pateando y valió madre si alguna vez han bailado mosh pit era una cosa muy violenta que bailábamos en nuestra juventud cuando éramos hardcore el slam es una mamada en comparación ah, esa madre ahí sí volaban dientes son partes, güey no, mames ¿cómo se llamaba el güey al toque, güey? Alison ah, sí había un güey que le decía el Alison cuando fuimos a ver a Dracma, güey pinches patadas a ti te dio el chamorro, güey a mí me dio su talón se me fue el aire, güey esa madre te pega en el hocito y te desmayas, güey no, mames tuvimos muchas lutas de la neta nunca nos pegaron así pego como fue Zeta Miguel y yo a tu amigo el Yoshi, ¿no? ¿o a quién le pegué, güey? ni me acuerdo muy bien son muy chiquitos como yo creo que como si nos ubicaban de que íbamos muy seguido había un cierto respeto quiero pensar quiero pensar porque él sí se avientan él sí era yo siento que es el primero que tú ves ahí ese güey sí le da una patada pero era el más respetado y conocido, creo el más conocido no más que respetado sí me conocían varios era como que todos me saludaban sí, porque había unos güey que sí eran como conocidos o bueno que iban muy seguidos pero sí, a todos lo esperaban pero yo era como en ese tiempo creo que fue mi época más cool, ¿no? todo el mundo me conocía todo el mundo me hablaba hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? tirando corto, corto, largo, largo y todos me ubicaban entonces era muy padre y ayudé a que no nos pelaran y vamos y ya luego todos íbamos y no nos pelaran pero tuve mucha suerte ese güey era muy violento y nunca nos lastimaron feo no, estaba aquí tiramos como carro no mames así como me ven daba vueltas de carro en el aire y patadas voladoras volaba de baffles en las tocadas del clandestín no mames es una locura ese clip quién sabe dónde si alguien lo tendrá güey como verga volé de un baffle no tengo ni puta perra idea ¿con quién fue? ¿con Real? no con Billy De Quince ¿quién sabe qué sabrías de esta banda? volé de un baffle de un escenario ya alto había un baffle más alto y no solo volé fue un mortal es que no nada más brincaste el vocalista también te ayudó a empujarte a la verga también te ayudó a subir y de repente también te hizo así ¡fum! ¡huele de puto! y volé y no se quitaron o sea te cacharon mi hermano y ese güey estaban abajo y qué pelo extasiados y yo ya volando de un baffle estaba muy loco güey estaba bien desconectado mi joven buscábate ¿y el Pavel? ¡no! es que literal Brian y yo güey y su hermano estábamos así de güey ¿y el Pavel? porque nos habíamos metido a bailar tantito pero ya empezó una rola que nos gustaba para cantar y nos hicimos a un lado ¿y el Pavel dónde está güey? y de repente Brian le hace así ¡sí güey! ahí está y yo volando en un portal hacia enfrente 360 grados desconectado chérrume el Pacheco me hubiera aplaudido a ese clavarazo posición en 6 oh mames pero literal volé o sea fue un mortal completo y no mames adiós me cacharon si no santo vergazo que hubiera acomodado pero de los buenos cabrón güey estaba muy alto pero bueno mis friends con esto vamos a concluir un episodio más un episodio más fue un gran episodio de accidentes grandes accidentes y experiencias experiencias sí más que accidentes creo que fue experiencia ya nada más que le decíamos a manejar al Pacheco tendremos otro capítulo no sé manejar siempre he tenido chocer no la verdad nunca me he interesado pero ya ya tengo carro tengo que aprender a manejar siempre he tenido el chofer más bien por eso nada más cambia la ruta saludos a mi papá gracias a Miguel y a Edwin todos han sido mi chofer gracias a Juan gracias a todos gracias a todos por haberme llevado con seguridad a mis destinos pero ahora la responsabilidad es que si de repente le aplicas por una vez que te dije sin chocar ya no me la perdones siempre me dicen no choques es para la precaución no más yo por eso voy callado siempre güey cuando ya veo que viene un putazo en mi mente no vas a chocar pero son asentivos ah si güey yo no voy a estar asentivos por cualquier cosa pero eso pendejo pero bueno amigos fue una plática muy amena si bastante amena amigo muy amena todos tuvimos algún accidente Miguel es el que menos yo pensaría que era el que más pero unos aparatosos güey o sea también no es como pocos pero locos no pues bueno amigos como deja antes de que nos vayamos déjame les presumo nuestros nuevos accesorios estamos dándole calidad a esas bebidas que pueden revisar en el facebook nos pueden encontrar como pm1881 pm y vasos cuberos ya tenemos vasos cuberos o pm1881 en facebook próximamente sacaremos nuestros vasos con nuestro membrete como de quinceañera membrete voy a comprar unos conmemorativos como los de city güey pinches neón con nuestro logo aquí otro vaso cubero el vaso cubero pm1881 cualquier parecido cualquier parecido es una coincidencia el vaso cubero ya lo patente va a quedar certificado ya está escrito mi vaso cubero 1881 ya lo patente lo hemos patentado sí claro y aquí queda la evidencia como debe de ser pero bueno gente nos vemos en el siguiente o nos escuchamos en el siguiente si están en spotify ya estamos en spotify pues bueno nos vemos en el próximo capítulo nos vemos la siguiente semana adiós